Buenas, buenas, buenas tardes a todas, bienvenidas, ¿cómo están?, ¿quiénes me acompañan esta tarde? Como les prometí, chicas, voy a compartirles la forma en la que yo elabore este pequeño alfiletero utilitario, con mensaje y todo, que en todo hogar, aunque no nos dediquemos a la costura, y esto siempre es muy importante, por el tema de que andamos ahí buscando una aguja, un hilo, una tijera, algo que nos sirva para nuestros remiendos o algo de nuestro hogar. Lucía Marín, buenas tardes, bienvenida. Realmente es sencillo, vamos a hacerlo todo acá, vamos a utilizar materiales que ustedes pueden tener ahí en casa, y la elaboración es bien, bien facilita, ¿ok? Este es el prototipo que yo traigo, vamos a ver cómo nos queda con otros colores, otros tipos de tela, pero con el mismo procedimiento. Bienvenidas a todas, muchísimas gracias por unirse a la clase, pueden ayudarme a compartir el video, va a llevar algunos moldecitos medidas, se los voy a compartir siempre y cuando me ayuden a llegar a 200 minutos compartidos, y si ustedes tienen a bien suscribirse a mi canal de YouTube, también por ahí para poder tener videos también a la mano, también en ese otro medio de difusión de los videos. Isabel, bienvenida, buenas tardes, muchísimas gracias. Para las que no me conocen, mi nombre es Gisela Zelaya, son la creadora de esta página, Artística C, Tutoriales, Artística C, La Atelier, normalmente van a ver este logo, y pues es la que normalmente está transmitiendo en esta página en específico, y en la otra la ocupamos para las maestras invitadas, que estamos con un maratón de un mes, de proyectos navideños. El martes les voy a compartir este para el aula paga de Navidad, para irle aumentando los proyectitos, pero el video va a quedar acá para quien quiera hacerlo a ojos, pero la que quiera los moldes igual puede comprar esa aulita que estoy armando allí. Y así unas clases de invitación que tengo, y para irle aumentando a los proyectos. También les debo, les dije, el imán de la tetera. Vamos a ver dónde está mi muestrecita. Bueno, por ahí anda. Una tetera que también les voy a compartir, voy a ver si lo hago hoy en la noche o bien el día de mañana, domingo, que no tenemos maestras invitadas y que no interfieren los horarios. Bueno, Briseño Aranibar, bienvenida, muchísimas gracias a todas. Bueno, voy a cambiar acá la posición de la cámara porque lo que a nosotros nos interesa es el procedimiento. Si ustedes no pueden ver o no me escuchan bien, entonces ustedes me dicen para ver cómo lo resolvemos. Estero Campos, bienvenida, mis ID, bienvenida. Pues vamos a hacer este alfiletero utilitario para toda ocasión. Voy a empezar haciendo la almohadita, para lo cual vamos a necesitar fieltro. Fieltro es este material así, que no es papel, no es tela. Realmente no sé de qué está hecho, pero se necesita en amarillo, de hecho, porque es el centro de las florecitas para que se vea más vistoso. Voy a utilizar un CD. La circunferencia de un CD, esa es la medida con la que yo trabajé acá, lo que es la almohadita para los alfileres. Todavía ando resentida de la garganta, me disculpan. Voy a hacer algunas pausitas cuando vea que no puedo estar hablando mucho. Así que espero su comprensión, chicas. También vamos a ocupar una latita de atún. Puede ser de este alto o el alto que ustedes deseen para elaborarlo. Con una latita de atún también nos hicimos un flamingo. No sé si recuerdan ese video que también está acá en la página y también está en mi canal de YouTube. Miren, acá solo le van a quitar lo que es la publicidad y lo que es el aluminio. Con ese es el que vamos a hacerle lo que es la basecita de esta. Miren. Bueno, voy a cortar acá esta pieza. Si no les gusta coser, ahí sí me la ponen difícil, ¿verdad? Pero, porque por lo menos lo hacen con silicón no podemos hacerle el fruncido. Por lo menos no quedaría tan seguro como necesitamos o requiera el proyecto. Si van a necesitar coser, chicas. Aquí vamos. Miren, este circulito es lo que me va a servir para hacerle el centro a la flor. Voy a utilizar aguja e hilo. Estos son de los que me fueron quedando del proyecto que me realizó los viernes ahí con las chicas en la plaza. Tengo que andar cargando todo, miren. Para poderles suplir a ella los materiales y que puedan hacer sus proyectos. Tienen que colocar suficiente hilo. Suficiente. Aunque vamos a fruncir, igual vamos a necesitar que la hebra sea doble y que sea lo suficiente para hacer el pez punte por todo alrededor y al momento del relleno poder rematar también. Vamos a utilizar estos hilitos que nos quedaron del día de ayer. Gracias Isabel por difundir. Muchísimas gracias. Siempre les estoy compartiendo lo que hago con ellas. Algunos videos, algunos moldes a veces cuando lleva moldes. Esta no va a ser la excepción. Algunos tipos, yo les voy a ir diciendo. Si se quedan a la clase, pues espero que les sirva. Voy a dejar de borde por lo menos un centímetro o medio centímetro. No tan al ras, porque como, aparte que es tela, el hilo tiende a cortar o a deshilarse el material. Entonces yo le dejo siempre un bordecito para que me facilite, miren. De acá. Voy a ir haciendo el pez punte primero y luego voy a fruncir. Vamos a necesitar guata para el relleno o relleno de peluche, de almohadones, lo que son, creo que en otros países le dicen nube o fibra siliconada, algo así. De esa es la que vamos a utilizar para el relleno. Porque es suave. Es más suave que la esponja, de hecho. Y siento que como que dura más, como que me facilita más cuando estamos manipulando el tema de incrustar las agujas. Claus Domínguez, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, para las que nos acompañan. Miren, aquí yo voy a fruncir. Así me debería de quedar el centro. Entonces, vamos a rellenar con guata. Es una manualidad bien fácil. ¿Podríamos realizarla con los niños en la escuela si son maestras de preescolar? ¿Por qué no? Y vamos con los niños trabajando el tema de que ellos reciclen. Una, que ellos reciclen. Y otra, que ellos se interesen por hacer algo con su mente, no solamente con esas tablas y esos celulares. Hola, amiguita Gisela, Tanaka, ¿cómo está? Bienvenida. Mire, aquí estoy retomando mis clasecitas. En la página, para no dejarlas abandonadas. Por dificultades de salud y de familiares, pues no habíamos estado activas, pero ya volvimos. Si están en el grupo de inbox de la página, ayúdenme, por favor, a compartir ahí el video para que más personas se nos unan. Algo le vamos a sacar de provecho a la clase. Yo sé que sí. Miren. Lo hago así en una tipa almohadita. Aquí le dejé un bordecito, ¿se acuerdan? Aquí nosotros lo vamos acomodando. Lo acomodamos bien. Que no se... Miren, que quede chatito. Y con la aguja, voy a ir haciendo cruceta. O sea, traspasar la aguja de un lado a otro para sellar. Que no se nos vaya a abrir. Que no se nos vaya a dañar. Porque una vez que está esto armado, lo que nos toca, pues, es hacer la florcita. Y esto va en el medio. Silvia Santiago, ¿cómo está? Hermosa, bienvenida. No siempre voy a estar compartiendo cuestiones con Fomi. Yo les estaba advirtiendo hace días. De hecho, tengo acá una pieza de una... De un cuadro. Porque el proyecto de esta semana con la chica va a ser una pintura. De esas que son animal print, con africanas. Y esto, atardeceres. Creo que si nos vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer pintura con la chica. Entonces, quizás cuando esté preparando lo que es el proyecto, Les comparta con anticipación a ustedes para que sepan. Como si no, lo realizo ya igual que ahora. Una vez que lo haya compartido el taller allá, les vengo a compartir cómo fue que se realizó. Listo. Ya está. Este sería el centro. Vamos a rematar aquí un poquito. Yo tengo dos grupos en la página. Si ustedes gustan, si a pertenecer a él. Y con toda confianza pueden compartir ahí, chicas, las veces que ustedes quieran. Yo no tengo problema. Artística C para todas se llama un grupo. Y el otro es creaciones de Artística C. Ustedes pueden pertenecer al grupo, pedir entrada. No se les va a negar. Y ustedes pueden ahí compartir el trabajo. No solo de mi autoría, sino de todas las maestras que ustedes quieran para apoyar con los compartidos. Por si tienen problemas de que les dejen compartir en otros, ¿verdad? Aunque el tema es que nos vayamos apoyando y que otras compañeritas que no están en los grupos, no conocen nuestra página, también se vengan por acá. Miren, aquí tengo ya el centro. Para hacerle los pétalos, vamos a necesitar esta medida. Esto va a ir en los moldecitos. Recuerden que son 200 compartidos para yo compartir o subirle lo que son libremente los moldes de este proyecto. Con esta circunferencia yo me voy a ir a tela. La tela que ustedes deseen. Pueden usar retazos que les van quedando por allí. ¿Por qué no? Voy a utilizar este, 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 este corte de tela. Que viene con florecitas así menuditas. Me encanta, a mí me encanta este. Y voy a sacar siete, siete piezas. Que vendrían siendo los pétalos de nuestra flor. Estos. Entonces, siete. Te van a marcar. Te van a marcar por acá. No, que yo no quiero tantos pétalos, lo quiero con menos. Bueno, de hecho debería de ser más. Pero ya les voy a enseñar cómo hice yo para que me rendieran los siete pétalos. No necesariamente se tengan que hacer más. Si ustedes quieren hacer esta pieza más grande también. Solo que yo, lo que yo quería que se resaltara era el centro de mi flor. Porque eso es lo que me hace a mí utilitaria al momento del uso. Aquí ya van cuatro. Vamos a recortar aquí. Voy a revisar que tenga más tela porque... También voy a necesitar otro pedazo del mismo lienzo. Que es con el que voy a forrar la latita así. Voy a ir calculando acá el tamaño, permita. Bien, puedo sacar uno por aquí. Para que tengamos cinco. Normalmente no hago dos proyectos. No hago muestras, no hago dos proyectos. Porque se me acumulan acá en el taller. Y pues antes yo no los vendía. Entonces, pero ahora sí estoy queriendo mostrar cómo los realizo. Tener mi muestra, pero también regalar. Por ahí ya tengo el presente del día de mañana con mi tía. Por si vamos a visitarla. Ustedes pueden llegar de visita donde alguien... Y ahí van sus detallitos, miren. Si ustedes no tienen tela estampada así con florecitas. Pueden hacerla perfectamente con tela de jean. O alguna blusa que tengan. Que la tela sea bonita. ¿Por qué no? Es cuestión de gusto y de que quieran intentarlo. En chifón. Tenía una tela aquí de chifón. En color fucsia. Vamos a ver dónde está. Quería intentar hacer con ese. Con esta tela de así de chifón. Pero es muy transparente. Y la lata se nota. Y no me gusta mejor. Pero también si le quieren hacer un fruncidito alrededor con tela de chifón. Este es sencillo porque ustedes pueden llevar este tipo de proyectos a otro diseño. Por ejemplo, un sofá, una cama, una silla de abuelita. Una torre. Un cupcake. Un sombrero. Con esta latita, con esta idea se pueden hacer muchas, muchas, muchas ideas, chicas. Acá tengo cinco. Esto ya no lo necesito. Vamos a seguir calcularlo. Porque ya no me queda este corte. Pero tampoco es que quiero desperdiciarlo. Y me hacen falta acá. Pétalos. Entonces. Porque aquí puedo sacar uno o dos más. Ustedes trabajen con suficiente tela para que no estén así. Con el tema o el problema de estar. Tanteando. ¿Cuánto de tela? Me van a preguntar ustedes. Con media yarda. Una yarda son 92 centímetros. Entonces con 180 centímetros de tela. Que serían dos yardas. O dos metros. Ustedes pueden trabajar. A ver. Una yarda en un metro. Con medio metro. Con 92 centímetros de largo. Trabajan hasta tres proyectos o más. Eso es lo que quiero decir. Si van a hacerlo para venta. Les resulta comprarse la tela de un solo. Porque hay que meterle que vamos a ir a la tienda de tela. A la mercería. Por los botones. Por el. Por la decoración. Los encajes. Entonces sí mejor. Consíganse suficiente. Se hacen su buen lote. Sacan sus costos. Y venden. Hola Yuri. ¿Cómo está? Bienvenida. Seis y siete. Miren. Ya tengo mis siete. Ya con este. Voy a tratar de forrar. Esto debería de ser un círculo. Pero tampoco es que se van a limitar porque no les queda un círculo. No. Porque tuve una alumnita que la latita de ella era más alta que la de las demás. Estuvimos que ingeniarnosla para que ella pudiera forrarla. Pero miren. Si la dejan redonda les. Les va. A servir más. Yo acá. Tratando de hacer el círculo. Pongo la latita en el medio. Y con los retazos de tela yo voy. Cubriendo los. Los lados. El tema es que acá me llegue hasta el borde. ¿Ve? Que me cubra la. La. La parte de adentro. Si va quedando arrugado. Perfecto. Es parte de. Del diseño. Miren. Ustedes van aquí. Frunciendo. 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 Hasta que les queda esto aquí así. Miren. Ya sé yo. Ya estoy segura de que esto queda así. Que esta circunferencia a mí me sirve. Se los quise hacer así. Para que ustedes mismas puedan ser parte de la elaboración de sus moldes. Pero. La que no se quiera complicar. Acá le voy a dejar yo en la hojita. Las medidas exactas. Prácticamente toda la hoja. Voy a tratar aquí de. De dejarles. La medida. Pero con una hoja de papel bond. Miren. Pueden sacar. La circunferencia de. Su retazo de tela que van a usar para cubrir la base. Así. Allí. Aquí en el centro. Le voy a poner los otros moldes. Este ya sería para los pétalos. Para los pétalos. Y también. Para que sea la tapa de la lata. La tapa. La que va a hacer esta función así. Aquí le voy a colocar. Por siete. Para los pétalos. Y por uno. Para la tapa. Así les va a ir. Miren. Sirve la tapita aquí. Y también es la circunferencia. Para hacerle los pétalos a su flor. Y si pone. Esa manera. Que esté a la mitad. Sí. También. Solo que a veces. Se sobreentiende. Como es el asunto del tema. De los moldes. Entonces miren. Ya va allí. Igual cuando yo lo edito. Eso se va a quedar marcadito. Y aquí en el centro. Le voy a ir agregando. Todos los. Los moldes. O las cositas que ocupamos. Esta lata. Me está midiendo. De alto. De alto. Son tres punto. Siete. De alto. Y en la circunferencia. Tenemos. Veintiséis y medio. En la circunferencia. De veintiséis y medio. Y tres punto siete. De alto. Es la más común. Que te encontramos. En lo de las. En el tema este. De las. De la tú. Porque hay. Las hay más grandes. Más altas. Tengo otras. Donde vienen. Pero embutidos. Eso es otra. Le voy a poner también. La circunferencia. De este. De este. Ahí les puse. Cuanto mide. Ese círculo. El del moldecito. Este. Para. Si ustedes lo quieren. Si no quieren. Imprimir. Ustedes mismas. Lo pueden. Elaborar. Listo. Me voy entonces. A colocar la lata. En el medio de la tela. Pego aquí. Y voy colocándole. Silicón. Aquí. En el borde. Y adentro. Para ir introduciendo. Mi tela. Y forrando. Y lo vamos haciendo. De a poco. Porque el silicón. Se. Se. Enfría. Entonces. Sería. Desperdicio. Estarlo colocando. Y no. No me va a pegar. ¿Verdad? Miren. Aforrando por dentro. Le voy haciendo pliegues. Perfectamente. Si quedan pliegues. Perfecto. Es parte de la diversión. O de. O de los detalles. Como les digo. Y acá voy a concluir. Con lo que me queda de la tela. Así. Super compartido. Muchísimas gracias. A Leonor. A Zapalo. Gracias. Gracias. Por el apoyo. Miren. Entonces ya quedó. Porradita. Por fuera. Para que no se le vea. Para que no se le vea eso feito de ahí adentro. Ustedes pueden tomar fieltro. ¿Verdad? Para hacer el centro. De dentro. Y forrar. Fieltro. Si no. Con la misma telita. Ustedes le pueden colocar acá. Y ya les queda uniforme. No se nota lo de. Lo de la tela. Pero si ustedes quieren hacerlo. Con. Fieltro también. Porque yo acá lo hice con fieltro. Pero con la tela también. Le viene a bien hacerlo así. Vamos a buscar a ver si tengo. Acá andan ahí unos. Unos fieltros ya cortados. Permítanme. Solo voy a buscar. Los repasos de fieltro que tengo. Esta es otra medida diferente. De circunferencia. Para forrar. Les digo. La tapita. Ok. Que ya vamos a ver. Cómo es que se hace. Vamos a sacar. Dos de. Dos de los mismos. Que me van a servir. Para los pétalos. Y que me sirve. Para la tapa. Van a sacar. Dos. En fieltro. El color que deseen. Una para forrar. Adentro de la latita. Y la otra. Para cubrir. La tapita. Que ya van a ver. Cómo es que queda. Voy a sacar dos. Aquí. Lo voy a hacer en azulito. Me están escribiendo ahí al inbox. Creo. Chicas. Tienen que esperarse un tantito. Porque estoy ocupada. Dicha que la bebé. Está dormida. Si no ahí estuviera llorando en la puerta. Que mi sobrina es un caso especial. Y les van a sacar. De esta circunferencia. Dos. En fieltro. Siete para los pétalos. Y una en cartón. Que les va a servir. Para la tapa. Yo no me complique mucho con este asunto. Uno de los fieltros les digo. Le voy a colocar silicón. Y lo voy a pegar al fondo de mi latita. Cuando yo hago al filetero. Saben que me recuerda a mi mentora. La que murió ahora el 26 de febrero. Mi maestra de manualidades de la juventud. Porque a ella le encantaba coser. Pero cuando les digo le encantaba. Le encantaba. Y mi primer proyecto. Que hice de un alfiletero. Que es un sombrero. Lo hice para ella. No sé si lo regaló. Lo botó. Pero los alfileteros me la recuerdan muchísimo a ella. Miren. Entonces con un pedacito de fieltro. Yo forré el fondo. Si ustedes no quieren fieltro. Lo pueden hacer. Con el mismo circunferencia. Pero de la misma telita. Entonces vamos a sacar. Una circunferencia. Más. Esto mide más o menos un centímetro. Aquí ve. De lo que es la medida esta. Un centímetro por todo alrededor. Y tiene un. Tiene una función. Ya van a ver. Voy a pegar esto. La función que tiene es. Cubrirle el borde al cartón. Así. Ustedes la pegan. Y ahora le van a ir haciendo unos cortecitos aquí. Para que al momento de pegarlo. Me quede más ajustadito. O mejor colocado. Miren. Entonces ahora. Voy a traer. Todas estas pestañitas. A pegarlas aquí. Una sobre otra. Como en forma de abanico. Así. Miren. Me forra mi borde. Porque no es lo mismo cuando pegamos tapita con tapita. Entonces mejor le hacemos. Este detallito de esta forma. Entonces se va viendo así. Y acá queda así. Cuando son en colores fucsia. Verde. Menta. Así. O se ven tan bellos. Acá solo me quedó este retazo de tela en azul. Por eso así. Entonces. Forre yo. Aquí así. Entonces. Esta. Lo que viene a hacer es. A cubrirme aquí. Y ya no se nota. ¿Ve? Antes de pegarla. Tenemos que sacar. Un retacito. De fieltro que me vendría siendo. Miren. La función esta de que se abra y se cierre. Mi tapa. ¿Cuánto mide esto? Ya les voy a decir. ¿Cuántos compartidos llevamos? ¿Cuántos me han apoyado? Cuéntenme. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio. Por seis. Se las voy a diseñar aquí para que les quede ya. Seis centímetros. Y dos punto cinco. Esa es una pestaña. Que les va a servir para la función de la flexibilidad aquí. Uno de la gris. Será la tapita. Si lo repito porque algunas van entrando ahí. Otras solo entran. Van. Llegan. Se van. Entonces. Para que vayan comprendiendo lo que estamos haciendo en el momento. Le voy a colocar aquí. ¿Qué? El abre y cierra. Le voy a poner. Así le puse a esa pieza. Entonces. Antes de pegarle la tapita a este. En cualquier parte donde ustedes quieran. ¿Ok? Van a pegar este. Retacito. Que no tiene que ser más. Más de lo alto de su. De su latita. Lo van a pegar ahí donde ustedes quieran. Y esto les tiene que quedar así. Miren. Así. Entonces. Miren. Lo que me permite. Hacer este movimiento. Entonces. Yo aquí. Yo ya estoy segura. Entonces. Voy a. Cubrir. con la otra piecita que ya tengo ahí previamente cortado. Muchísimas gracias a todas las que nos están acompañando. Onde están difundiendo. Onde están difundiendo. Que nos ven en todas partes. Donde se encuentren. Un abrazo enorme. Son bienvenidas a la clase siempre. Listo. Entonces ya me quedo esto aquí así. Y acá. Así. Yo le coloqué. En este bordecito. Una decoración con encaje. Color. Que deseen. Entre más. Tiene. Rehuelito. Pues mejor. Miren. Cubre. Pero si ustedes quieren colocarlo. Uno más corto. Vamos a ver acá. Miren. Están estos así. Y tengo este. A ver si con eso me resulta. Me gusta este porque tiene esos plieguecitos. Tengo solo retazos. Pero. Igual cubren. Te voy a. Voy a ver como lo. Lo acomodo para que se vea bonito. Y voy a cubrir. El borde. Miren. El borde de la tapita. No arriba. ¿Ven? Y no abajo. Sino que el borde. Aquí donde se unen. Los dos fieltros. De esa manera. Yo estoy. Como quien dice. Ocultando. Cualquier. Cositas feas. Que se vea por ahí. Así. Me quedé corta. Pero no importa. Acá tengo otro retazo. Para añadirle. Y terminar de cubrir. Como viene así en tablitas. El froncidito es como tablitas. Ni cenó también. Belleza. El presupuesto de este proyecto anda en aproximadamente unos tres dólares, chicas. Bueno. Si a eso ustedes le incluyen su mano de obra, entonces prácticamente vendría costando de cinco a seis dólares si ustedes lo quieren vender. Uy, pero muy caro, que no sé qué. Bueno. Todo depende. De cuánto ustedes compran el retazo de tela. Los encajes, fieltro, decoración, todo. Todo va incluido. Aparte de su tiempo, la luz. Todo lo que ustedes invierten para que el proyecto esté terminado. Entonces, en un precio accesible, yo diría que sería unos seis dólares si ustedes quisieran vender esta piecita. En mi país sería aproximadamente 120 lempiras y estaría bien, bien vendido. Listo. Miren. Se va quedando aquí así. Aquí lo que lleva es la flor. Para la flor, les había dicho que voy a utilizar estos pétalos. Pero antes, yo tengo estos que vienen así como en tira. Esto me lo trajo una amiga de Estados Unidos. Seguidora de acá de la página. Que ha tenido a bien suplirme de muchísimos materiales. Ella, por cierto, me ayudó a conseguir mi Cixi. Que acá está al fondo mi Cixi. Y la verdad es que yo le digo a ella que me ha caído de bendición. Que sea mi compatriota. Que me tenga el cariño que me tiene sin conocerme. Porque ya nos conocimos. Ya nos dimos esa oportunidad de conocernos en persona. Y ella ha tenido a bien compartirme de los materiales que ella usa allá. La verdad es que sí. De bendición tener personitas así especiales, chicas. Cositas que en mi vida yo había visto acá. Ni en la ciudad industrial. Ella las manda a traer a China. Vamos a ver a dónde las manda a traer. Y me dice, mire, conseguí esto. ¿Le interesa? Sí, le digo yo. ¿Cuánto es? Y ahí cuando puede me los envía entonces. Pero les digo, van a estar viendo proyectos. Con cositas así bien diferentes. Con el único objetivo de que vayamos aprendiendo. Miren, le coloqué ese brillito allí. En el bordecito. Para que le dé un toquecito. Yo acá le había colocado en el borde. De esta que es más finita. Siempre es fruncidita. Y esto aquí en el borde. Y ahí le había colocado lo que es el brillo. Pero ustedes lo pueden cambiar como quieran el diseño. Como quieran. Vamos a hacerlo. Vamos a dejar que quede diferente. Bueno. Listo. Ya que está así decoradito. Nos vamos a los pétalos. Mientras me hago los pétalos. Les voy a ir leyendo ahí sus comentarios. Los círculos. Son siete. Van a tomar el círculo. Y lo van a doblar a la mitad. Si ustedes quieren un pétalo redondo. Solo lo parten a la mitad. Lo fruncen y ya les quedó redondo. Muy bien. Sin hacer corte del hilo. Ustedes van a colocar los siete. Si ustedes quieren saber cómo queda. Redondito queda así. Como esta florcita. Y luego solo le ponen el centro. Pero yo no lo quiero redondo. Lo quiero con punta. Entonces que voy a hacer. Doblar. No sé si hay mucha luz chica. Ustedes me dicen. Doblo. Y vuelvo a doblar. Entonces ya me queda. Un puntita. Miren. Entonces. Acá donde está abierto. Es donde yo voy a hacer el pespunte. Voy a colocar aquí así. Y voy a ir haciendo mis puntaditas. Algo alargadas. Algo pequeñas. Entonces ya el pétalo ya no me queda redondo. Me queda puntiagudo. Miren. O sea lo traspaso. Y sin cortar allí mismo. Van a ir haciendo los otros que le van quedando. Esto sirve para hacer flores que le va. Que ustedes quieren decorar blusas. O vestiditos de niña. Estas florecitas son aptas para eso chicas. Como les digo. Acá lo estoy haciendo con tela. Pero ustedes lo pueden hacer con chifón. Con tela. Estampada. Animal print. Y ustedes ya le pueden hacer. Hasta. Chongitos. Moñitos. De tocados así del cabello de las babies. Y les quedará espectacular. Si o no. Un moñito. Miren acá solo le ponen la. La pinza. El centro. Un brillito. Un detallito ahí. Y ya le hacen un. Un tocado lindo a sus babies. Y ya llevo tres. Si no tuviera que estar grabándoles. Leyéndoles. Y esto. En una hora se pueden hacer hasta cinco. ¿Por qué no? O ustedes pueden preparar. Por ejemplo. Un día los pétalos. Otro día los centros. Y ahí arman. Una muy buena cantidad. Para luego ir a vender. Yo trato de regalar. Uno o dos. Para que las personas. Se vayan interesando. En los productos. Y ya luego que me pidan. Las. Las docenas. O lo que me vayan a. A pedir. ¿Verdad? O hay cositas. Que lo hago a nivel. De la familia. Cuando ya a otra le interesa. Pues ya me hacen los pedidos. Y así. Porque el tema. Que seamos familia. No quiere decir. Que todo tiene que ser regalado. Chicas. Porque es. Fomi. Es. Es como les digo. Tela. Y todo eso es. Inversión. Y aunque sea familia. Pues hay que. Pedir. Que nos colaboren mejor. Con el emprendimiento. Miren. Acá tengo yo ya las siete. Esto aquí está muy fruncido. Si yo coloco. Miren. Si yo acomodo los pétalos. La flor me quedó así. Pero está justa para un. Un tocado de una bebé. O de uno. Un brochecito. Un prendedor. Un corsage. Así. Así. Fruncidito. Para. Para acá. Miren. Yo siento que me queda muy pequeña. Entonces. ¿Qué hago yo? Voy a ir. Si. Que quede fruncidito. Pero no tanto. Entonces voy aflojando acá. Los pétalos. Voy aflojando. Aflojando. Eso hace que crezca. Tantita la flor. Tantita. Entonces. Yo ya la puedo acomodar acá. Miren. Ya se adapta. A todo el tamaño de la. De la tapa. Me queda con diseño. Y de hecho. Me queda justo para colocarle. El centro acá. El que ya hicimos antes. Bueno. Ya que estoy segura. De que así es. Entonces. Voy a empatar acá. El último. Con el primero. Voy a hacer dos. Puntaditas. Para cerrar el círculo. Y que ya me queden. Ahora si corto. Y ya. Ya me quedo. ¿Ve? Entonces aquí el centro es. Lo que hicimos con el fieltro. Que me va a servir de alfilete. Miren. Que linda la flor. Gracias. Inaki. Gracias. Inaki. Esto sirve para tocados de las bebés chicas. Para un detalle en una blusa. Para. Tanta. Tanta función. Miren. Este es redondo. Este es con punta. Esta es la diferencia entre un y otro. Miren. Igual. Son súper súper bellos. Yo acá le coloqué unas hojitas. La pueden hacer de foamy. La pueden hacer de tela también. Pero yo no me complique. Utilicé de estas que me van quedando de arreglos. Que se miran bien bonitas. Miren. Así es de fábrica. Estas les coloqué de hojitas. Al fondo de mi flor. Entonces. La centro acá. De preferencia de tres hojitas. Para que. Le cubra y se le vea bonito. Ahora voy a. Colocar. De manera cruzada. Mi flor. Siempre en el centro. Así. Presionan. Para que los petalitos. Estos se. Se queden paraditos. Y ahora voy a pegar. El. El centrito. De mi flor. Así. Si ustedes. Hasta aquí. Quieren dejar la manualidad. Con eso ya la tienen. Miren. Ya ustedes la tienen. Ya acá. Solo. Solo. Solo toca. Conseguir los alfileres. Miren. Miren los alfileres. Sus agujas. Miren. Y darle. El uso. El uso. De vidrio. Ahí en su. Taller. O en su casa. Las que costuran. Y a ustedes. Le pueden regalar. Si lo van a hacer. Como un obsequio. Para. Para una personita. Que ustedes. Pueden colocarle. Miren. Pueden comprar. Unos dos o tres hilos. Le caben. Uno o dos. O tres hilos. Aquí. Una tijerita de mano. A ver si tengo tijerita de mano. Donde andara mi tijerita de mano. Me la agarraron. Hay unas tijeritas. Que son. Prácticas. Que sirven. Para andar en los bolsillos. Que ellas. Se pueden extender. O se pueden. Reducir. No se donde anda la mía. Vamos a ver. Donde está. Total. Que aquí. Ustedes. Ya le pueden. La pueden. Regalar. Con. Con. Dos o tres hilos. Uno o cinco hilos. Caben aquí. Una tijerita de mano. O un descosturador. Un rollito de. Cinta métrica. Una cinta métrica. Enrolladita. Y ya le regalan. El kit completo. O venden. Venden la idea. Completa. Porque hay personas que. Que no hayan. Que la tijera. No hayan. El tema de. De una cinta. Por ejemplo. A mi me. A saber que ya me hicieron mi cinta. Tuve que andar de shopping ayer. Entonces miren. Cinta métrica. Hilo. Acá le pueden colocar un descosturador. Y alguna tijerita de mano. Y belleza. Voila. Ya está listo para. Para regalar. Miren. En el color que ustedes deseen. Con el encaje. Que ustedes deseen. La tela. Esta es estampada. Esta es de a rayas. Miren. Me hubiera gustado que quedara en otro colorcito. Para que le vean. Y esta parte. De acá adentro. Es opcional. Es opcional. Porque. Por ejemplo. Ustedes acá le pueden colocar. Feliz día de la madre. O feliz día de la abuela. O feliz cumpleaños. O te amo. Mami. O tía. O prima. O vecina. Yo no sé. Este es opcional. Yo acá. Le hice este. Es de foaming. Le puse paz. Gozo. Amor. Paciencia. Yo no sé. O el nombre de la persona. Y florecitas hechas con foaming. Esta parte de decoración. Que yo le voy a enseñar. Cómo fue que yo hice la regadera. Miren. Acá reutilicé. Esto de aquí. Lo llevaba a la regadera. Ya después. No encuentro la otra muestra. Para mostrar. Pero. Miren. Ustedes pueden aprender. Uno y mil proyectos. Y van implementando las cositas. Entonces. Este. Y aquí queda. Así. Como una sorpresita más. Una decoracióncita más. Y al cerrarlo. Pues ya nos queda. Así. Como sin utilidad. Miren. Este que está completito. Acá ustedes le colocan. Hilo. Aguja. La cinta métrica. Un descosturador. Decorado por dentro. Personalizado. Y listo. Solo lo ponen en una bolsita. Transparente. Y ya lo pueden obsequiar. Entonces. Allí. Clase terminada. Si se fijan. No fue mucho. No fue mucho. Lo que hay que. Implementar. Las medidas. Pues depende de. De nosotras. Que tan grande queremos. Cuál es el pocillo. Que vamos a utilizar. Un vaso. Un. Un recipiente. Que depende. Y así. Que pueden ser. En envases altos. Una lata también. Porque no. Y eso depende. Del uso. O que es lo que ustedes le van a. Lo que pretenden. Dejar del proyecto terminado. Entonces. Chicas. Este es. Lo que le quería compartir. Lo hicimos ayer. Con las chicas. En la plaza. Voy a despedirme. Acá estoy. Acá estoy. Este es el proyectito. Que compartí. Con las. Con las amiguitas. Allí en la plaza. El día de ayer. Cada una. Se llevó el suyo. Muy satisfechas. Porque pueden. Pueden ellas. Reciclar. O todos nosotros. Podemos reciclar. Y hacer de. Algo insignificante. Pues algo utilitario. Bonito. Para regalar. Para uso personal. De la casa. O. O para las ventas. Entonces. Muchísimas gracias. A todas las que me acompañaron. Las que compartieron. Y nos estamos viendo pronto. Porque les voy a compartir. Como hice la regadera. Y el martes. Como hice la punterita. Pero el videito. Porque los moldes. Van para el aula. De. La venta. De navidad. La que estoy. Haciendo en navidad. Y también. En la página. De mis rows. Row. Que es la de. Caprichitos. Ahí voy a estar. El martes también. Compartiendo un proyecto. De navidad. Espero me puedan acompañar. Yo les voy a compartir. La publicidad también. Por acá. Por la página. Un abrazo. A la distancia. Que tengan. Un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Chao. 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 Chao.